Buenas noches, mi nombre es Andrés Alarcón, represento Suite 101 Park House y obtuvimos el premio al South American's Leading Boutique Hotel. Enhorabuena, ¿qué supone para ustedes haber ganado este premio esta noche? Supone un gran reconocimiento por terceras personas de la labor que hacen muchas personas más para llegar a los detalles más pequeños, para satisfacer a nuestros huéspedes y visitantes. Supone también que esas personas que nos visitan, que tienen hoy un nivel de asertividad en la calidad del 98% de todos los visitantes y un nivel de cliente repetitivo superior al 52% cada noche, valoran el trabajo que hace todo un equipo de personas por la pasión, por la excelencia, por el detalle. Los resultados se ven. ¿Tienen algún proyecto para el futuro que nos pueda revelar esta noche? Bueno, nosotros hemos decidido mantenernos como un hotel individual. Tenemos proyectos para desarrollar nuevas actividades, pero hemos creído que lo mejor que podemos hacer es mantener el Hotel 101 Park House dentro del espíritu que lo ha hecho grande y no acceder a muchas otras cosas al tiempo, que lo que hacen es disminuir la calidad de precisión con la que hacemos nuestro trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo es cada vez satisfacer más las necesidades de nuestros clientes, mejorando la tecnología, las instalaciones, las personas, etc. y eso nos ha hecho ya tener el South American's Leading Boutique Hotel Award por tercer año consecutivo. Entonces, pues entendemos que ese es el camino. Desde luego. Enhorabuena y le dejo disfrutar el resto de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.